Esquema de cantos, domingo vigésimo noveno de tiempo ordinario. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén aquí con nosotros en nuestro canal, Coro Jesús Sacramentado Usa. Y por supuesto, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Hoy te estamos compartiendo el esquema para este domingo, que es el vigésimo noveno de tiempo ordinario. Aquí te dejamos los cantos que nosotros vamos a hacer. Recuerda que en la descripción de este video te dejo los links para los cantos, todos disponibles en nuestro canal. Y en la descripción de cada uno, recuerda que tienen la letra y los acordes correspondientes. El evangelio para este fin de semana es el de San Lucas, donde Jesús nos narra la parábola del juez injusto y la viuda. Entonces, nuestra palabra clave para esta semana, para escoger nuestros cantos, es orar y justicia. Si un malo es capaz de hacer algo bueno, imagínate el Dios bueno que tanto te puede dar. Así que nunca te canses de pedir a Dios por medio de la oración y Él te dará la justicia. Antes de comenzar, te quiero dar el tip de liturgia de esta semana. No existe canto para el rito de la paz. En el 2014, la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos expidió un documento titulado El significado correcto del rito de la paz. Y en resumen, este documento dice que el rito de la paz debe ser un momento breve, que no distraiga a la asamblea de quien es importante, o sea, Dios e Eucaristía, que en ese momento se encuentra en el altar. O sea, compañeros, para que quede muy claro, no podemos comenzar el canto del Cordero de Dios hasta que el Padre fraccione el pan. Porque antes yo tenía la idea de que el canto de Cordero de Dios acompañaba el rito de la paz, pero ahora ya lo sabemos, este canto acompaña la fracción del pan. Y ahora sí vamos a comenzar. Para nuestro canto de entrada tenemos Cristo Libertador del autor Carmelo Erdozaín. La salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. La salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Para el salmo, el correspondiente es el 120, el auxilio me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Para el ofertorio tenemos Con las manos vacías de Rafael Moreno. Con las manos, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da la esperanza. En las manos vacías a perro al mar No queremos llegar, ni dejes llegar En las manos vacías a perro al mar Para nuestro canto de comunión tenemos este canto eucarístico Danos siempre de este pan Danos siempre de este pan, danos a tu amor Danos siempre de este pan, oh Salvador Danos siempre de este pan, danos a tu amor Danos siempre de este pan, oh mi Señor Para nuestro canto de poscomunión queda este canto de la hermana Glenda Que está muy adecuado, ya que se llama Pide y se te dará, y es de lo que nos habla la lectura Que hagas oración para poder recibir Entonces es pide y se te dará Pide y se te dará Busca y encontrarás Llamar y se te abrirá Porque todo aquel que pide Porque todo aquel que busca Porque todo aquel que llama Se le abrirá Y para nuestro canto de salida Tenemos este canto a la Virgen Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día la veré Con cel y canonía La gloria de María Dichoso cantaré Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día al cielo iré Y la contemplaré Bueno, pues con esto terminamos nuestro esquema Te quiero recordar que cuando tengas un canto nuevo Hay que estarlo repitiendo para que la gente pueda cantar con nosotros Y pues es todo Que tengas una muy buena semana Que te rinda tu trabajo, tu estudio O lo que hagas Y que Dios y la Santísima Virgen Te guíen y te acompañen siempre